El mercado de turismos y todoterrenos alcanzó poco más de 800.000 unidades con una caída del 5,4%. Esta cifra queda por debajo de las previsiones del sector que se situaban en torno a las 830.000 unidades en el mejor de los escenarios debido, en parte, por el pronunciado descenso que se ha producido en diciembre con una caída de las ventas de un 14,1% y casi 74.000 nuevas matriculaciones. Las dificultades en el transporte de vehículos a los concesionarios ha provocado que miles de automóviles permanezcan parados en los puertos y campas, retrasando su entrega a los compradores. De todos modos, 2022 ha sido un año complicado para las ventas de automóviles, marcado por factores como la guerra de Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que han condicionado la decisión de compra de los usuarios. Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en diciembre se quedan en 119 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,3 inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2021. Con el cierre del año 2022, las emisiones se han reducido un 3,1% en comparación con el año anterior, con una media de 120,4 gramos por CO2 por kilómetro recorrido. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros suman casi 120.000 unidades en 2022, que supone un notable descenso del 21,3% respecto al año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!